Amigos de Deportresi.com, les saluda Nicole Gres desde el Estadio Ciudad de los Deportes, para la ficha 14 de la Liga de Expansión Atlante-Cancur. Ambos con 52 puntos eran los visitantes en cuarto lugar, mientras que el equipo del pueblo se encuentra en el quinto puesto. En busca del liderato y el pase directo a cuartos de final, se verían las caras en un duro enfrentamiento. Los locales tomaron el balón y apabullaron el arco de reséndez sin encontrar éxito. Una tras otra, los potros de hierro encontraban la fórmula para pasar entre las líneas de Cancún y acercarse a la gloria del gol. Sin embargo, fueron sus malas decisiones las que los seguían castigando. Por momentos, los de Cancún tomaban la esférica y se acercaban al área de Humberto Gancito Hernández, líder y merecido capitán del equipo, quien desde su campo ponía pases de gol. Con el marcador en ceros, la afición azulgrana seguía alentando a los suyos, esperando el talanciado gol. Llegó a la mitad del encuentro con un insabor o empate sin goles, cosa que cambiaría para la parte complementaria. Atlante se enfocó en controlar el partido y lo logró. Se hizo de la redonda y trianguló a diestra y siniestra. Por la banda, por el centro, tiro o centro, el gol no llegó. Sin embargo, un error en la defensa de Elvis condenaría a los potros y pondría 1-0 en el marcador a Cancún después de 84 minutos de juego. Lo restante fue el lucha y compromiso de los locales que perdían el liderato y el paso directo a los cuartos de final de la apertura 2023 en la Liga de Expansión. Yo creo que hoy hay contundencia. Contundencia, mentalidad, calidad. Pero bueno, es algo que no se obtiene fácilmente. ¿Cuál es la evaluación táctica de un equipo? ¿Cuántas veces te pateas? ¿Cuántas veces pateas? Hoy, no solo pateas, lo haces en nadie, chica. Es evidente que falta la confundencia. Lo que decimos los muchachos, o sea, me voy tranquilo porque el equipo hace todo lo que se entrena y está faltando esa parte. Esa parte es la más complicada. Yo quería trabajarla, pero creo que es más un tema mental. Esas fallas o esa falta de nuestros tiros, la fuerza, no tienen potencia, no tienen esa determinación que requieren para meter goles. Todo lo demás lo hace bien el equipo. Para Deportrece.com, la voz de tu pasión, informó Nicole Gres.